Houston, Houston, de nuevo, la real y la sin fin, es el dar, el sonero y el cano Si dices tener rap, pues yo tengo muchas mas, yo tengo muchos mas Muchas letras en tus hojas, pues yo tengo muchos mas Si dices tener rap, pues yo tengo muchos mas Muchas letras en tus hojas, pues yo tengo muchas mas Porque no puedes salir de lo mismo, compa consigo mejores letras Si tu ni sabes fluir en un ritmo, digo, tengo rimas demasiadas, ando con pendejadas Mimas copiadas, no, porque yo siempre seguiré en las mismas andadas Letras como bala, bola de chaval, las heridas que calan cuando yo las causo No paso porque en un descaso destilo, cuando tomo el micro, muchas menos salzo Voy a fumar mientras me erra en tu cara, dando la grabada, compa, no traen nada Si crees de la talla, en CD te esperamos de a tu plumillada No se para el flow, el canto y beso, nos verás en acción, mijo, toda la semana En la mano la guamo, un toque de rama, parando el prendido desde la mañana Aquí solo se trata más grabar, hasta decir todo lo que queremos estar a escribir Príncipe, imbécil, soy el misil, sacarte del cielo para destruir a tu cruz de maricas Bien, esa pica es ninguna, porque en la que tengo difonos Para no escucharte y escucharme con lo que escucho desde cuna R.A.P., algo que compa, tú nunca vas a poder hacer Traigo la clase cuando en trance, para tu estilo pirata poder deshacer Si dices tener rap, pues yo tengo muchas más Yo tengo muchos más Yo tengo muchos más Muchas letras en tus hojas, pues yo tengo muchos más Yo tengo muchos más Yo tengo muchos más Si dices tener más rap, pues yo tengo muchos más Yo tengo muchos más Yo tengo muchos más Muchas letras en tus hojas, pues yo tengo muchas más Yo tengo muchas más Yo tengo muchas más Ya sea fumando, pisteando, grabando cada 10 la fiesta Hip hop humo y cerveza y una pieza truena cabezas Y empieza a reza, quemo las patas de Satanás Y verás, cuenta cuántas rolas llevas Y yo llevo más hasta atrás con la bass Sueno entre el bombo y clap Soy real, pues los que me escuchan sí saben de rap Rafagueo y veo, creo un universo inverso Inmerso, converso con el hip hop en cada verso Menso, y que si hablo de fiestas, drogas y ojos rojos Y la escuela de tu escuela fue psychos Hay presos y otros locos Salgo loco, loco, loco a loco Siempre se me prende el foco Toronco, rompo tu orto O algo marronco, o a foco Crees que después de tanto sigues siendo un hobby Homie, MC de foamy Si muero, revivo y rapeo como zombie combi Jamás por la superarme, ganarme o bajarme De donde ando, no estaba muerto Ni de parro, ando andaba de pachanda Y grabando, contando lo que hubo de nuevo Subió el pinche huevo, ganó un puñetón Freestyle vendiendo su pinche música en videos De reggaetón, uno por uno, también en millón Me los acabo con una canción No, mames, cabrón Quieren empezar y estar en mi sillón Sin fin, recordar producción Un declaro que suena profesional Especial, mi lugar natal Inicial, el actual y final Animal Siempre destrozo, todo devoro Mongolo, retomo mi trono Yo solo en combo de astro Se lo son de y lo gozo Cuando tomo el micro Si dices tener rap Pues yo tengo muchas más Yo tengo muchos más Yo tengo muchos más Muchas letras en tus hojas Pues yo tengo muchos más Yo tengo muchos más Yo tengo muchos más Si dices tener más rap Pues yo tengo muchos más Yo tengo muchos más Yo tengo muchos más Muchas letras en tus hojas Pues yo tengo muchas más Yo tengo muchas más Yo tengo muchas más Yo tengo de sobra más Lo que a ti te falta Y no tendrías jamás Fluyendo en la base Poniendo la clase Te vas para atrás Con el sol en el dar El volumen tal más Arrasando los tres Con primera, segunda Y bastando más que los demás Riffo en el bombo La caja o en el jazz Y he andado alocado También inspirado En todos los lados He estado poniéndole La escuela de la crema Sangre de San Nicolás Tostado, rifado, embregado Mi estado nuevo Long bien firme como un soldado Mi género es grosero Nunca le dará la paz Te la cortan al ras Con el sol está bajo y saco Tu letra no llega primero Ni me da la porfa La sinfi tiene de mal La real tiene de más Enseñándole la competencia Porque la envía mucho en detrás Con la gorra para el festejo Arrasado, duelo a jachas Alcanzarlo Ni tu sueño ni tu vida logrará Yo nunca me detengo Yo en esto me mantengo Tú cuando me pararás Ja, 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 ja Mejor dedícate tú A la escuela A mí y a mis amigos En esto tú nos la pelas Somos tu dolor de muelas Yo, tus triquiñuelas Mi mente vuela y volará Aunque a ti te duela Yo ando de vago Soy escritor No un MC Nomás tirando demencia Me la paso Yo no sé Ey, desde la linda vista Se hizo el guiso Tenemos más material Y los pies puestos en el piso Si dices tener rap Pues yo tengo muchas más Yo tengo muchos más Yo tengo muchos más Muchas letras en tus hojas Pues yo tengo muchos más Yo tengo muchos más Yo tengo muchos más Si dices tener más rap Pues yo tengo muchos más Yo tengo muchos más Yo tengo muchos más Muchas letras en tus hojas Pues yo tengo muchas más Yo tengo muchas más Yo tengo muchas más Yo tengo muchos más Yo tengo muchos más Yo tengo muchas más Yo tengo muchos más